Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión lo que vamos a hablar es de qué hacer si os toca un cheto, tanto en el equipo contrario como en nuestro equipo. Este vídeo lo hago porque hay mucha gente que a día de hoy tiene un poco de preocupación, lo he visto en los comentarios bastantes veces, preocupación de oye, Ferni, qué hago si me toca un cheto o si hay un cheto en el otro equipo, si me queda feca, me banean, qué es lo que puedo hacer para no tener yo problemas. Es bastante sencillo pero vamos a aclararlo para que no haya dudas y sobre todo no tengáis problemas, que es aquí lo importante, que no os comáis un bloqueo temporal o alguna tontería por culpa de gente haciendo trampas. Entonces, vamos a hablar tanto de si el cheto está en tu equipo como si está en el otro equipo, como si está en el equipo rival. Vamos a empezar por el equipo rival que es un poquito lo más básico. Si hay un cheto en el otro equipo lo primero que tenéis que hacer es no quedaros a feca, nunca, no os quedéis a feca ni os salgáis de la partida, ninguna de las dos cosas. Porque ahí es cuando os puede venir un bloqueo temporal, ¿de acuerdo? Imaginaos, siempre tenéis que pensar de cara al que os va a ver en Overwatch, ¿vale? Obviamente, si te sales muchas veces, sí es cierto que el propio CS te llega a bloquear, pero si os quedáis a feca, podéis acabar en Overwatch por estar a feca. Y lo que va a ver un investigador es que no os estáis moviendo, que no estáis aportando a la partida. Y a no ser que se dé cuenta de que en el otro equipo hay 5 peonzas, los va a poner conducta molesta con su correspondiente bloqueo temporal. Temporal, pero que va incrementando, o sea, podéis llegar a estar incluso bloqueados un mes, o sea, un mes sin jugar. O sea que, cuidado con esto. Entonces, ¿cómo, qué hacer, más bien, si tenemos un cheto en el equipo rival? Pues, jugad, ¿de acuerdo? Intentad ganad, intentar rascar la mayor cantidad de puntos que podáis, porque no es lo mismo que perdáis sin haber matado a nadie con 0 puntos y metiendo 0 rondas, que si metéis un par de rondas y hacéis un poco de puntos, ¿vale? Si es cierto que cuando baneen al tío la partida ya no va a contar, pero si seguís jugando luego partidas, esa partida súper, súper mala os puede perjudicar mucho hasta que la invaliden, si es que la llegan a invalidar, sabéis que a veces los chetos tardan muchísimo en banearlos. Entonces, jugad lo mejor que podáis, y si veis que es imposible, porque son peonzas, o sea, ya si es una peonza, pues, un trompo, ¿no? Un spinbot, ya es bastante complicado que ganéis, intentad, o sea, el tío va con un aimbot muy descalado, que asomas una esquina y te la pega, intentad que baitearle, ¿vale? ¿Qué es esto de baitearle? Intentar que se cantee. Imaginaos que vosotros sois terroristas y el jugador enemigo siempre, el cheto viene por aquí, ¿vale? Por larga y hace el típico pick aquí y te la pega de prefire. Pues intenta baitearlo, o sea, con WP y intenta baitearlo, ¿vale? Hacer así con el cuchillo, ¿sabéis? O con un arma rápida, lo que sea, e intentar, ¿sabéis? Baitearle, o hacerle un poquito, salir, o sea, salir un pixel que llegue a un punto que digas, es imposible que te reaccione y que te la pegue instantánea, porque así se lo ponéis más fácil al que investiga luego el Overwatch, ¿de acuerdo? Yo si, por ejemplo, estoy viendo a un sospechoso y veo que mata a todo el mundo bastante fácil, digo, bueno, a lo mejor es una smurf. Pero sin embargo, si empiezo a ver que el tío, tú estás aquí escondido, en una posición super perry, en un sitio super raro y el tío te sale disparando, o tú vas justo a salir y te la pega instantáneo, cualquier investigador de Overwatch dirá, hmm, a lo mejor lleva el wallhack, ¿sabéis? Es decir, la idea es ponérselo más fácil al que luego va a revisar el caso de ese tío, obviamente tenéis que reportarlo, y que se vea más claro que lleva mierda, ¿vale? Eso en caso de que lo tengáis en el equipo contrario. Ahora bien, ¿qué hacemos si está en nuestro equipo? Lo primero, intentar quiquearlo. Es complicado porque normalmente hay muchos setos que juegan en pre-made, es decir, con otra gente, y entonces, a no ser que todo el mundo lo quiera echar, que no va a ser el caso, no lo vais a echar, entonces lo que tenéis que hacer es simplemente jugar, ¿vale? Jugar la partida, o incluso si el tío va con una peonza, intentar bloquearle, o sea, si lleva peonza, o sea, si se ve muy claro que lleva peonza, podéis intentar bloquearle, no dispararle, o sea, poneros delante, intentar atorpecerle, o apuntarle con la cámara, seguirle con la cámara y hacer así como de no, en plan de no me gusta esto, porque si vais al Overwatch y os ven, yo os estoy espectando en el Overwatch, por ejemplo, si es el sospechoso, por X o por Y, y veo que estáis viendo como el tío mata, y de repente decís como, en plan de joder, que asco, yo diré, vale, este tío está claro que no va con él, o si de repente le intentáis entorpecer para que no salga con la peonza, cualquiera que esté viendo el Overwatch dirá, vale, este tío está intentando molestar al cheto porque no puede quiquearlo y le está jorbando la partida, ¿vale? Pero tampoco os salgáis y os desconectéis, ni os quedáis afk, porque entonces, fijaos, y esto es incluso peor, un investigador de Overwatch os ve en el respawn, que estáis afk mientras una peonza os está carrileando, y dirán, anda, a lo mejor les están busteando, ¿vale? O sea, no podéis parecer sospechosos si os toca un cheto, entonces, jugad normal, lo mejor es que juguéis normal, y de esta forma, pues, nadie en Overwatch os puede poner una sanción, ¿vale? Ahora, tema de baneo por tener un cheto en tu equipo, que eso también me lo habéis preguntado mucho, y hay un poco de miedo a, si tengo un tío con cheto en mi equipo, ¿me banean? No, ¿vale? Lo único que os quedáis afk y os metan mal comportamiento, ¿de acuerdo? En el Overwatch, pero realmente, si tú tienes un tío con chetos en tu equipo, no pasa nada, o sea, no te van a banear, a no ser, ojo, que esté en tu premade, es decir, que tú hayas entrado en premade con él, o sea, en party, ¿no? En el mismo lobby, hayáis invitado a la gente y os hayáis metido. No os van a banear por hacer esto, pero, si pillan a un tío usando mierda, que está en vuestra premade, os van a quitar el rango, ¿vale? Es va a salir un mensaje de que se ha encontrado un jugador de tu equipo haciendo trampas y que tu rango se ha recalculado. Entonces, para recalcularlo, te quitan el rango y ajustan tu elo, ese elo, ese número que tú no ves. Y la siguiente partida que ganes, pues, te vuelven a dar el rango. Lo que pasa es que si has jugado muchas partidas con ese tío en tu equipo, te habrán bajado bastante el elo, porque todas esas partidas no van a haber contado para subir todas las que hayas ganado o hayas perdido, no van a contar. Entonces, puede ser que aparezcas en un rango inferior. O sea que, en el momento en que veáis que un tío lleva mierda, no volváis a jugar con él. O sea, no os metáis en su premade, porque eso sí que os va a perjudicar. No os banean, pero a la que le banean a él, el rango os lo bajan. Es decir, todo el rango que hayáis ganado con él, os lo quitan. Y ese es un problema. Si tenéis dudas de cómo funciona el sistema de rangos, recordad que tenéis el vídeo de la escuela CSGO Rangos. Por el canal es un poquito antiguo, pero la explicación es válida de cómo funciona. Y lo que os van a bajar es el elo. Es el número que determina si eres plata, eres Nova 1, 2, 3 o lo que sea. ¿De acuerdo? Y realmente, eso es todo. O sea, si es que os toque un cheto, así un poco en resumen, es que juguéis la partida. Si el cheto está en el otro equipo, intentad que se cantee un poco, que se note que lleva mierda, de forma que el que luego le vaya a espectar a él se dé cuenta fácil de que lleva porquería, ¿no? Y lo pueda, en el Overwatch, ponerle que lleva lo que sea. Y que le baneen. Y no os rayéis, ¿vale? No os salgáis de la partida, no os quedéis afk. Y que se note que sigáis jugando, ¿de acuerdo? Y obviamente tampoco os carguéis. Que hay gente que sé que lo pone por los comentarios de que yo si veo que lleva mierda, me pongo el trompo. No lo hagáis, ¿de acuerdo? O sea, no os suméis al problema. Y realmente era eso. O sea, no os preocupéis de si os toca un cheto, de que os vayan a manear, porque es complicado que eso ocurriese. Como mucho es eso, que os quedéis afk y demás, y os metan un bloqueo por griffin, o sea, por conducta antideportiva. Y es eso, ¿de acuerdo? Así que tranquilidad. Cualquier duda, si ha quedado alguna dudilla o algo, porque puede ser que me haya dejado cualquier cosa, me tenéis por los comentarios. Y nada, gente, espero que el vídeo os haya gustado, sobre todo que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente, así que hasta luego. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!